y de chingaderas, ¿por qué no vamos con el maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, columnista del diario Basta, escritor y miembro de esta familia sin censura, además de fundador y conductor de sus espacios en YouTube, los datos duros, porque hay que hablar duro contra ese priismo que quiere jugarnos el dedo en la boca. Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, querido Vicente, público memorioso, sí, así es en efecto, el PRI no cambia, igual que Jorge Ramos, no cambian para nada ni cambiarán, seguirán siendo los mismos chayoteros en el caso de Jorge Ramos, seguirán siendo los mismos corruptos en el caso del PRI, en el caso del PRIAN, en realidad. Ahora, ¿qué es el nuevo PRI? ¿Cómo andan ahí difundiendo en sus flamantes campañas de comunicación? No, no hay nuevo PRI, eso no existe. ¿Que hay un renovado PRI? Por favor, teniendo entre sus huestes a tipos como Roberto Madrazo, como Jaime Labastida, como Manlio Fabio Beltrones, el amigo de Ciro Gómez Leiva, sí, cómo no. Que no nos intenten dar a tole con el dedo. Hace unos días, por curiosidad, ya sabe usted cómo somos los periodistas de curiosos, los periodistas de adeveras, los periodistas que preguntamos, que cuestionamos, que no hacemos preguntas a moda. Bueno, le pregunté a Transparencia sobre las mentadas casas de enlace, donde se supone que atienden o deberían atender los políticos a la población. ¿Y qué cree? Que me encontré con que seis senadores, senadores y senadoras del PRI, derrochan con la mano en la cintura más de 134 mil pesos en casas de enlace, en rentas de casas para atender a la población. Pero no crea usted que pagan de su sueldo. No, nada de eso. Pagan con dinero del pueblo, con dinero del erario. Y como nos gustan mucho los datos duros, ahí le van los nombres. Se trata de los senadores Ángel García Yañez, Claudia Edith Anaya Mota, Jorge Carlos Ramírez Marín, este, este, usted debe recordarlo sin duda, Manuel Añor Bebaños, otro allá en Guerrero, Nubia Magdalena Mayorga Delgado, y Silvana Beltrones Sánchez. Sí, Beltrones. Ese apellido es bastante revelador. Bueno, pues estos senadores y senadoras pagan con dinero público rentas elevadísimas, dizque para brindar atención ciudadana. Usted vaya, de acuerdo con lo que nos dijeron nuestras propias fuentes, y no los encuentra. Los encuentra aquí en la colonia Tabacalera, ahí en el Senado de la República, donde también tienen oficina. No atienden aquí, dicen que atienden allá, usted va a buscarlos, y no los encuentra. De acuerdo con cifras obtenidas vía transparencia, pudimos constatar que el senador Ángel García Yáñez, que desde el primero de septiembre de dos mil dieciocho, en la época en que entró también Germán Martínez Cázares, Ricardo Monreal, pues bueno, es senador por el PRI del estado de Morelos. Este señor paga quince mil pesos de renta, pero agárrese, agárrese, porque los quince mil pesos, nos dicen, no es tanto, quince mil pesos mensuales, son quince mil pesos de renta mensuales, pero lo 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 nefasto del caso, es que ese local ni siquiera está ocupado, o sea, no hay tal casa de enlace ahí. Ángel García Yáñez es del PRI, sí es del PRI actualmente, pero fue diputado por Nueva Alianza, y por eso mucha gente lo considera ya en Morelos, donde es bien conocido, un auténtico chapulín que no da saltitos de charca a charca, no, da saltos cuánticos. Por su parte, la senadora Claudia Anaya Mota, que desde dos mil dieciocho también se desempeña como senadora de la República, pero ella por el estado de Zacatecas, debe tener sueño, el sueño de de ser dentista o estomatóloga, no lo sé, porque paga tres mil doscientos pesos de renta mensual por una oficinita chiquitita, bien chiquitita, que está ubicada en la misma casa donde atiende un endodoncista, un ortodoncista y un periodoncista. Ahí está entre gente, pues gente de 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 dientes, digamos así. Ahora, ¿se acuerda usted? Por eso le decía que que Jorge Carlos Ramírez Marín lo debe tener en cuenta. ¿Se acuerda usted de este personaje, digamos, rubicundo? Sí, ese hombre que de dos mil doce a dos mil quince se desempeñó como secretario de desarrollo agrario, territorial y urbano durante la presidencia del pasguatón Enrique Peña Nieto. Bueno, pues este señor resultó ser el más pródigo, el más derrochador, paga cincuenta y un mil trescientos treinta y un pesos de renta mensual en una casa a la que además estuvo la, no sé, la curiosidad o el ego de ponerle su nombre en la fachada. O sea, más de cincuenta y un mil pesos mensuales para atender ahí a la gente, según él. No nos extraña ni tantito, porque usted recuerda muy bien a este señor. Este señor que estuvo en el ojo del huracán antes de dejar pues la dependencia donde lo lo puso Enrique Peña Nieto. Este señor Jorge Carlos Ramírez era investigado, imagínese usted, por la Secretaría de Hacienda, por órdenes del titular en ese momento que era Luis Videgaray. Entonces, imagínese usted cómo estaban las cosas que el propio Luis Videgaray, lo mandó a investigar. Así, entre corruptos se vean. Que no se nos olvide que despachos de abogados privados conectados con Ramírez Marín se dedicaban a la extorsión, sí, a la extorsión sobre propietarios de terrenos agrícolas, urbanos o turísticos, especialmente en la península de Yucatán. Y eso no fue todo porque durante su estancia en Sedatu, ahí estuvo, coincidió con un aumento enorme en el patrimonio personal de este senador, ahora senador Ramírez Marín, quien por años vivió en casas de interés social, en un fraccionamiento de clase media allá en Mérida y en Yucatán, donde se le conocía muy bien, pues ahora es un hombre bastante próspero. Otro de los personajes, querido Vicente, que pagan la renta de su casa de enlace con dinero del erario, con dinero del pueblo, es Manuel Añorbe Baños. La familia Añorbe es una plaga, de acuerdo con lo que nos dicen allá en el estado de Guerrero, una auténtica plaga. Usted va a encontrar a presidentes municipales, a regidores, a gente en puestos de poder en ese estado con el apellido Añorbe. Bueno, pues Manuel Añorbe, quien fuera, por cierto, en dos ocasiones presidente municipal de Acapulco, pues paga quince mil pesos por una casita para atender, donde atiende a la gente, o eso dice, que se encuentra ubicada en la costera Miguel Alemán, ahí en el puerto de Acapulco, con dinero no suyo, tampoco con dinero del PRI, que va con dinero del presupuesto. Y usted lo conoce muy bien, porque una larga sombra de corrupción y despido de recursos dejó a su paso como alcalde de Acapulco. Este señor, así nos lo revelan la gente que lo conoce. Añorbe Baños logró dos veces encabezar el ayuntamiento de uno de los destinos turísticos más importantes del país, y en ambas ocasiones salió de funciones con denuncias por desfalcos millonarios y por un opaco manejo en las finanzas municipales. Se acuerda usted, en el nejano mil novecientos noventa y siete, tras el desolador paso del huracán Paulina sobre la costa de Guerrero, el congreso de ese estado nombró a Añorbe Baños presidente municipal interino de Puebla. Hizo lo que quiso, hizo lo que quiso y quiso hacer dinero. El entonces alcalde ya había fungido como delegado del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, se acuerda, de Banobras, con quien hizo negocios también prósperos Enrique Clause, y con quien hizo negocios prósperos Héctor Aguilar Camín. Bueno, solicitó licencia a su cargo en ese momento para competir en el proceso interno de selección de candidatos del PRI a la gubernatura de Guerrero. Perdió, perdió. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? No se fue a la calle, no. Recibió premio de consolación. Añorbe regresó a la alcaldía de Acapulco. Otra de las senadoras que pagan su buena rentita mensual por atender en esas casas a la gente, se supone, es Nubia Mayorga Delgado. Ella paga veintitrés mil trescientos veinte pesos de alquiler por una oficinita que se encuentra en el tercer piso en el Boulevard Real del Valle, esquina Luis Donaldo Colosio, aquí, muy cerca, en Pachuca, en Hidalgo, más de veintitrés mil pesos mensuales con dinero de los hidalguenses. Finalmente, Silvana Beltrones Sánchez, hija, por supuesto, del polémico político priista Manlio Fabio Beltrones, sí, el amigo de Ciro Gómez Leiva, a este este amigo con el que se fue a meter después de su atentado, es egresada de la Universidad Iberoamericana, paga once mil seiscientos pesos mensuales por una pequeña oficina ubicada en la calle Abelardo L. Rodríguez, número ochenta y tres, allá en Hermosillo, Sonora, usted ya los conoce, usted ya sabe quiénes son estos personajes, sabe de qué pie cojean, pues esta gente, querido Vicente, quiere regresar al poder, tiene esperanzas de seguir manteniendo el bastión en el Estado de México, tiene esperanzas de ganar Coahuila, ahí en Coahuila se ve la cosa difícil, ahí sí se ve difícil, en el Estado de México, yo creo que lo pierden, no soy vaticinador, pero se ve muy, muy difícil que puedan arrebatarle la victoria, ahora sí, a la maestra Delfina, tendrían que poner en práctica muchas, muchas cosas que ellos saben, que ellos, ellos saben perfectamente cómo maquinar tranzas, pero en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió en las elecciones pasadas, que como bien reflexionan, impusieron a, pues a este actual gobernador, un fantasmón, Alfredo del Mazo, que no se le ve absolutamente por ninguna parte, pero se ve muy difícil, estos son los personajes que están pagando rentas, que les parecerá a muchas personas muy poquito dinero, pero es un dinero sustancios, gente que paga más de 52 mil pesos mensuales por casas donde se supone que deberían atender a la población y pagar, pues, absolutamente nada, porque hay otras fuerzas políticas que en sus casas de enlace las tienen como préstamo, pues los priistas no, los priistas pagan, otras fuerzas políticas, insisto, se les tienen prestadas estas casas, pero ellos no, Vicente, a ellos les gusta dilapidar, y como no es dinero suyo, pues por eso, se dan vuelo.